... Te cuento, nosotros pertenecemos también un grupo de teatro y tengo dos actores, se llaman Leonardo Varela y Leonardo Esquivel que son fanáticos tuyos Y me dice, si llegás a estar con Jordina, que nos mande un beso. Para los de Leo. Chicos, bueno, les mando un beso enorme. Les deseo lo mejor para el grupo de teatro. Me parece maravilloso que estén en él. Es un proyecto... El teatro es esto, es jugar. Actuar es jugar, ustedes saben. Y esto es lo que tiene el teatro, que te permite jugar permanentemente. Así que a la noche estoy una reventada, borracha, desastre. Y durante el día estoy siendo Isabel en Dulce Amor. Así que esto tiene la actuación, esto tiene el teatro. Así que chicos, los Leo los espero acá, en los Grimaldi, en el Teatro del Sol, de martes a domingo. Lo van a pasar brutal, les juro. Si no, le devolvemos la entrada. Le pido un saludito para Leonardo Esquivel, que es actor de Villa del Rosario, que es fanático tuyo. Bueno, Leonardo, te mando un beso enorme, 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 y que sigan los éxitos. Paula, muchísimas gracias. Gracias. Queremos que le mandes un saludo a Leonardo Esquivel, que es compañero de teatro nuestro, y que es admirador tuyo, y que no ha podido venir, pero me dice pedir un saludo y a Abel. Bueno, Leo, te mando un beso gigante. Espero que nos crucemos seguramente en algún lado, ¿por qué no? Muchas gracias. Es un momento muy difícil para la squadra italiana, si espera el rigore, obviamente Italia fuera de esta Copa, podría ser una catástrofe. Veamos quién será el jugador, me parece que él, él es el número 20, chicos, se está preparando ahora al tiro, el portiere argentino nervoso. Ecco la rincorsa, estamos fuera. Estamos fuera de la Copa, un día muy triste. Decimos. Metimos.